Mi isla es blanca de sal, es roja de vivo fuego y es el azul del cristal de las aguas del sosiego, aunque a veces se levanta y grita en los servideros que esta tierra es la garganta pa'l canto del conejero. Mientras camino el sendero, tu jable me da en la cara, yo mis cantos vocifero echando a volar la uvara. Soy de la tierra reseca, la de las casitas blancas, del zurrón y la manteca y la de las manos francas. La que lloró la miseria de las bocas del tormento y ha conformado la geria para apaciguar al viento. Vine a buscar el barbecho preñado de batateras y me encuentro en un mantrecho peñasco sin cementeras. Mi sentir el llanto enjuga, pues al mirarte parece que tú tienes cada arruga que en la vejez se me ofrece. El viento barre la arena, al risco lo barre el agua, el tiempo mi alma serena, pero no barre mi magua. Mi corazón lo dejé en los chiarcos de la playa y temblando lo planté al calor del timanfaya. Mi isla es blanca de sal, es roja de vivo fuego y es el azul del cristal de las aguas del socién. Gracias. Gracias.